El cuerpo puede ser utilizado como una poderosa herramienta expresiva que enriquezca cualquier situación. En el escenario, la improvisación física nos permite comunicar emociones, describir objetos, crear personajes y establecer relaciones sin necesidad de utilizar la palabra. A través de movimientos, posturas y gestos, podemos transmitir información clara y precisa al público, generando una conexión más profunda con ellos. Por ejemplo, un simple cambio de postura puede comunicar confianza o inseguridad, alegría o tristeza. El movimiento corporal puede representar acciones concretas y dinamizar la escena. En la vida cotidiana también podemos utilizar la improvisación física y nuestra presencia en el mundo. Al ser conscientes de nuestro cuerpo y de cómo nos movemos en el espacio, podemos transmitir mensajes más claros y efectivos sin necesidad de la palabra. Un lenguaje corporal abierto y seguro puede ayudarnos a generar conexiones más fuertes con los demás, generar confianza y transmitir nuestras emociones de manera auténtica. La improvisación física en el teatro también está relacionada con la capacidad de adaptación y respuesta en el momento presente. Al estar en sintonía con nuestro cuerpo y ser receptivos de las acciones de los otros actores, podemos construir escenas más fluidas y coherentes. Del mismo modo, en nuestra vida cotidiana, al estar presentes en el aquí y ahora, podemos adaptarnos más fácilmente a los cambios inesperados y responder de manera creativa a situaciones inesperadas. La improvisación física también nos invita a explorar el juego y la creatividad. Al experimentar con diferentes movimientos y gestos, podemos descubrir nuevas formas de expresión y ampliar nuestros límites. Esto nos permite ser más flexibles en nuestra comunicación y encontrar soluciones innovadoras a problemas cotidianos. Gracias por ver el video.